Estamos hablando del precio de los combustibles, de estas medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri que tienen que ver con la necesidad de congelar el precio de los combustibles. Mucho se ha dicho, Marcelo, en relación a esto, han corrido versiones a través de las redes sociales que no iba a haber tal congelamiento. Bueno, ¿cómo se presentan las cosas? ¿Cómo están realmente? Bueno, el mensaje del presidente grabado llegó a las 9 y media de la mañana de ayer y 11 o 12 horas después se hablaba de que el congelamiento del precio de los combustibles no iba a ser tal. Vamos a la calle, ¿te parece? Vamos a una estación de servicio con Carolina Glasberg. Caro, contanos, ¿se congelan o no se congelan los precios? Los estacioneros dicen que vamos a saber la letra chica de este anuncio en la tarde que es cuando se va a generar esta reunión oficial con las autoridades de la Secretaría de Energía. Pero lo cierto es que por ahora el panorama, según los estacioneros, es que sí, se va a aplicar. Les cuento cómo está la pizarra hoy a esta hora, por lo menos en esta estación de servicio. Nosotros estamos en una de referencia en Soldati, Francia, una de las que mayor movimiento tiene en esta zona. La Nafta Premium está a 54,79 y esto hay que agendar para ver cómo va a seguir mañana y el mes que viene porque dicen que el congelamiento sería por 90 días. La Supermax de 48,44, la Dieselmax 45,43, Diesel Premium Max 52,07 y el Génese 21,99. Lo cierto es que nosotros hablamos con Gonzalo Rodríguez hoy. Él es el presidente de Capea, que es esta central empresaria, esta cámara que nuclea a los propietarios de los estacioneros. Ellos ven con buenos ojos el anuncio del presidente Mauricio Macri de congelar por 90 días el valor de los combustibles, pero también atento a un detalle. El presidente dijo que el gobierno nacional lo va a negociar con cada una de las petroleras y que esto no va a salir publicado en el boletín oficial, sino que se va a dar a conocer por resolución. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Esto es lo que explicaba el presidente de Capea. Bueno, lo escuchamos. Tomamos la decisión de congelar el precio de la nafta por los próximos 90 días. En las próximas horas se conocerán los detalles de la medida. Así lo confirmó Gonzalo Rodríguez, titular de Capea, cámara que nuclea a los propietarios de estaciones de servicio. Es que desde este sector se realizó un balance sobre las medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri con las que buscará el congelamiento en el precio de los combustibles por 90 días. Desde el Poder Ejecutivo Nacional se anticipó que las negociaciones se harán con cada petrolera. En principio que hoy sería la firma del acuerdo entre el gobierno y las petroleras y a partir de esa firma del acuerdo la Secretaría de Energía debería dictar la resolución por la cual establece el congelamiento de precios por 90 días de los combustibles líquidos. Esto estaría confirmado porque en las últimas 24 horas hay muchos dimes y diretes y todavía no se confirmó nada. Está confirmado por el gobierno y por la Secretaría de Energía, como te digo, según la información que nosotros tenemos que hoy se reuniría el gobierno con las petroleras para establecer cómo sería el congelamiento de precios y en función de eso habrá que esperar la resolución correspondiente. Según Rodríguez, la medida es auspiciosa porque con los últimos aumentos los estacioneros registraron importantes bajas en sus ventas. Para el caso de las estaciones de servicio lo vemos con buenos ojos al tema del congelamiento de precios porque venimos teniendo con todos los aumentos que hemos tenido durante el año, con cada aumento se producen bajas en las ventas, o sea la gente deja de consumir y si seguimos con estos aumentos el consumo va a seguir decreciendo y es contraproducente para las estaciones de servicio. ¿Es toda la baja de consumo o no? Sí, sí, en todos estos meses como te digo, cada vez que hubo un aumento se retrae el consumo y comparado con el año pasado estamos en un promedio entre un 5 y un 10% menos en los combustibles. Bueno, este descenso en las ventas de los combustibles entre un 5 y un 10% es lo que ellos señalan de manera interanual, es decir, si comparamos julio de 2019 con julio de 2018, pero es una baja que se da todos los meses, entonces es bastante preocupante el impacto que han tenido los últimos aumentos y por eso los estacioneros ven con buenos ojos el congelamiento de los precios. Otro de los temas que se tiene que resolver en la reunión que van a tener con los funcionarios del gobierno nacional es si se congelan los costos también para las petroleras, es decir, si los estacioneros van a poder comprar ese combustible al mismo valor porque si no, nos contaba fuera de micrófono Rodríguez, no se sabe cómo se aplicarían esos incrementos en caso de que ellos los tendrían que asumir. Claro, ese es el tema, ¿no? Ahora, seguramente hablamos de aumentos arbitrarios si es que los va a haber, porque al no figurar y al no ser publicados en el boletín oficial, quedará entonces al libre albedrío de cada uno de los expendedores y de cada bandera. ¿Uno imagina que el PS no va a aumentar? Claro, uno se imagina eso, pero igualmente todas son especulaciones, habrá que ver qué es lo que sucede. Esto es un acuerdo anunciado, pero... Nosotros le consientamos justamente eso que vos... Sí. Sí, te decía que justamente ese es uno de los detalles que nosotros consultábamos hoy. Por ahora ellos dicen que si se firma el acuerdo se va a respetar y que ellos están de acuerdo justamente para fomentar el consumo por este impacto en las bajas que vienen registrando mes a mes. Pero bueno, el gobierno también ha anunciado medidas que tienen que ver con los bonos para los trabajadores en relación de dependencia y que hay que ver cómo van a afrontar esos costos que son mayores costos laborales para los estacioneros y para otros empresarios. Entonces eso es un poco la letra chica que se quiere analizar o charlar en la jornada de hoy, pero que efectivamente si se firma este acuerdo se va a cumplir, es lo que dijeron por lo menos los representantes tucumanos de Capega. Sí, por ahí pasa la gran pregunta y la gran duda. Vamos a ver qué pasa a la tarde. Claro, por dónde, quién va a absorber justamente esas pérdidas. Si lo va a hacer el gobierno, lo van a hacer las petroleras directamente. Por eso es que los representantes de las petroleras pusieron el grito en el cielo cuando se enteraron de esto, de este congelamiento. Uno imagina que a priori ya hubo una charla entre el gobierno y las petroleras. Si te escuchamos, a ver. Ay, mirá, se nos fue. No nos dejan entrar, pero quiero ver si podemos agarrar algún conductor. A ver, señor, un segundito. Ay, no, no, para. Ah, un segundito. ¿Qué opina del congelamiento de los combustibles, de los precios? No sé si sirve para algo o no, porque yo pienso que, bueno, tres meses son... 90 días, sí. 90 días, bueno, puede ser que andemos bien con eso. ¿Puede llegar a ser alguna diferencia en el presupuesto? Puede ser, puede ser. Pero lo veo medio, medio, ¿no? ¿Usted antes llenaba el tanque? ¿Ha tenido que cambiar el hábito que tenía con respecto al auto? No, 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 no. Digo, porque mucha gente nos comentaba que antes se podía llenar el tanque y que ahora está más complicado hacer. No, por supuesto, siempre se complica. ¿Por lo general cuánto carga usted? No, yo cargo poco nomás. Lo que se necesita, va... 500 pesos. Más o menos, sí. Va promediando lo que se va necesitando en el día. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, y como este señor un montón, ¿no? Ha cambiado el hábito de consumo. Antes hay gente que quizás cargaba el tanque completo y ahora no se puede. Hay gente que no dispone de los 2.000 pesos que hoy para algunos modelos de autos se necesitan para el tanque completo. Así que, bueno, es una cuestión que se va viendo día a día y vamos a ver el impacto que genera la medida. Sí, poniéndonos también como abogada del diablo, hay que decir, Carolina, que seguramente los expendedores preguntarán o se preguntarán por qué nuestra actividad y no el resto de los rubros, de los servicios, de los artículos, de los productos. Digo, ¿por qué congelamiento solo para nosotros? Eso también debería hacerse extensivo, a entender de ellos, obviamente, al resto de los productos y servicios. Mira, algo es interesante lo que vos estás diciendo con respecto a lo que escuchábamos de los panaderos ayer, por ejemplo. Esto es para esta actividad y hay otras actividades que se hacen en otros interrogantes. ¿Por qué hay aumentos en los costos de producción que están atados al dólar cuando hablamos de insumos que son de industria nacional? Es decir, que especuladores en el medio de esta crisis van a aparecer y van a aparecer siempre. Y eso es lo que nos lastima a todos los que estamos en el medio, los ciudadanos que quedamos rehenes de la situación, comprando en pesos y pagando como si recibiéramos dólares. Exactamente. Bueno, hay que ver cómo va a seguir todo esto entonces. Gracias, Caro, por este contacto. En cualquier momento, si te parece, volvemos con vos.